Para ser un buen cartero hay que trabajar Si deja de cantar yo puedo terminar Mire Piru, mire Piru, le voy a decir una cosa La cadencia es importante en el lugar de trabajo Porque hace que uno trabaje más rápido ¿Ve? Esa es de secarla Gracias, gracias para el PON Hola Piru, hola Hansen Hola Carla Qué bonita hasta hoy, ¿qué te hiciste? ¿Qué tú dijiste, Piru? Mala mía, que te estaba pichando Porque es que el muchacho que me acaba de dar PON Mira, me está enviando y que unas líricas Porque él quiere ser trapero Venía todo el camino ahí cantándome Digo, a mí como que me gusta porque no sé Me gusta que sea como un poeta urbano Es como sexy No, yo soy un poeta urbano ¿De verdad? A mí me gusta la violeta Te quiero mucho, sinvergüenza Ay Dios mío, te lo dije Ay Dios mío, qué vergüenza Por favor, pueden dejar las tertulias En horas de trabajo Les voy a decir una cosa a los dos Hoy es un día muy importante Porque este que está aquí Contrató a un camarógrafo profesional Para hacer un comercial oficial de UPP Ay Dios mío, si hasta arribó Camarógrafo profesional Comercial oficial de UPP Es hoy Es hoy Perdón, es que las cámaras me ponen un poco nerviosa Además yo estoy bien destruida, esto es horrible Yo no puedo salir así, antes Está bien, Carla ¿Por qué no me lo hagas antes? Está bien, pero mire, Carla No se preocupe Porque el camarógrafo con el director Va a llegar en algún momento en el día Así que tiene tiempo No tiene tiempo Tiene que prepararse Rápido, rápido, rápido Bueno, ya llegamos Mira, el director El director La camisa lo dice El director El director nos ha acentuado El director Sí Oye, se nota que su camarógrafo No ha podido recortarse Por el toque de queda Sí, mire, aquí está la moda Le gusta Bueno, nada Aquí estoy Hansel, ¿verdad? Hansel, sí ¿Cómo estás? Pino, Pino Pino, Pino ¿Cómo estás? Estamos muy bien ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Cómo estás? Sí, sí Mira, esto es bien fácil Les voy a explicar Nosotros vamos a hacer dos o tres tomitas ¿Verdad? Sencillas Orgánicos Algo que les salga así a ustedes Y ya, bien rapidito Estamos ready Rapidito Yo estoy bien rápido Mira ¡Perú! ¡Perú! Y soy más rápido tuya Más rápido que estás Más rápido que estás Mira Pero yo no lo vi ni moverse Yo salí Para que veas que rápido estoy Y le traje el ticket al parque Pino, Pino, Pino Mira Le traje el ticket al parque Que me va a venir el carro Y ya está ya Usted llegó bien rápido Mire, Pino Por favor Deje ya las estupideces Porque tenemos que grabar el comercial Así que vamos a hacerlo rapidito ¿Verdad? No, no, no Ni tan rápido Porque cobramos por hora Sí, así que mira Hansel Yo te traje por aquí Por aquí Ahí está tu línea Te la prendes Vete en el counter Ok Vete por el counter Y tú haces que trabajas ¿Verdad? Lo que tú haces todos los días Muy bien No, no Porque lo tuyo va a salirte espontáneo Vete por el lado de allá ¿Soy espontáneo? Sí Soy el señor espontáneo Me lo aprendo tal cual que está aquí Sí, sí Bueno, puedes añadirle unas cositas Muy bien, muy bien Sí, muy bien Se ven bello Se ven bello Eso lo grabamos Y lo edito ya Ok, ya usted escuchó, Piru Vamos a grabar un comercial Este es el momento Para que UPP brille UPP brille Exacto Entonces usted lo que tiene que hacer Es hacer lo que siempre hace Haga su trabajo Y enseñe su talento al mundo El sello está en todo el mundo Exactamente El sello está en todo el mundo Sí Lo tengo, lo tengo El sello está en todo el mundo Aquí estamos, estamos aquí, ¿verdad? Sí Bueno, mi gente, mucho ánimo, mucho ánimo, ¿ok? Sí, sí Bueno, vamos a pararnos por aquí Paramos por aquí, estamos listos Estamos listos Muy listos Y... ¡Acción! En UPP somos los más rápidos Y los más... Aquí se empacamos Por tu paquete Fue tu chimi Con el freno Corten, 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 corten Mira, eh... Piru, ¿verdad? Piru Piru, mira, papá Estaba cantando italiano Qué bueno, te felicito Pero no puedes robar escena, ¿entiendes? No puedo robar escena No cantes, mira No cantes No cantes Haces cualquier cosa con las manos Tranquilito, lo que tú quieras con las manos Pero no cantes No cantes ¿Entendiste? Cosas en manos Entendiste, ok, pues seguimos Y... ¡Acción! En UPP somos los más... Los... ¡Ay, eh! ¡Ay! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Ja! 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 Piru Lo que pasa es que yo fui para tu teto Y usted dijo que yo hiciera cosas con las manos Y hice cosas con las manos Ay, qué bueno Corten, corten, corta, corta Corten, corten Eso quedó Acuérdate que yo soy el director Yo soy Piru Ay, qué bueno Sí, pero no, no No puede, no puede No puede interrumpir al narrador ¿Entiendes? Así que mira Shh, shh Calladito No digas nada Calladito Hacés lo que quieras Pero calladito ¿Entendiste, verdad? ¿Sí? Ok, ya estamos bien Pero que ahora sí Bueno, y... ¡Acción! En UPP Sub... Corten, corten, corten ¿Qué dice que hay ahí tú? Me falta la escalera eléctrica Sí Me falta la escalera eléctrica Ahí voy Esta es mi escalera eléctrica Sí, mira Mira la escalera eléctrica Sí, bien lindo, bien lindo Mira papito, papá Mira Es un espectáculo completo Piru, suelta el remo ese Suelta el remo ese Mira, yo de verdad Que lo siento mucho Pero voy a tener que sacarte el comercial Compórtate o te saco el comercial Bueno, yo quiero salir Yo quiero salir en el anuncio Está bien, está bien Piru, mire, cálmese, por favor Si usted se tranquiliza Va a salir en el anuncio ¿Está bien? Yo voy a salir en el anuncio Me voy a calmar Sí Bueno, bueno, no perdamos el ánimo Ánimo arriba, mi gente Ok, ya estamos ready Y... ¡Acción! En UPP somos los más rápidos Y los más eficientes Pasá aquí Nuestros trabajadores Trabajan con el cliente Para que se sienta feliz Pausa para edición e insert de cajas Si no me crees Escucha el testimonial De nuestro mejor cliente Pausa para BTR del cliente Porque en UPP Te lo mandamos Te lo mandamos primero A mí no me mandan nada Corten, corten, corten Bien, bien Yo creo que... Sí, sí Yo creo que eso es lo mejor que van a hacer Así que estamos bien Quédense ahí Voy con Carla ¿Dónde está Carla? Sí, voy Carla Vengan por aquí rapidito Ok, estoy lista Ah, sí Ah, María Ah, listísima Perdón Que me pongo un poco nerviosa por la cámara No te preocupes Carla, mira No te preocupes Que es bien sencillo lo que vamos a hacer Ok Tú vas a mirar a la cámara Mira fijamente a la cámara Y vas a decir Estamos a tu servicio Y ya Estamos a tu servicio Pero como tú estamos Así más estamos Ok Me suelto Te suelto así Respira tranquila Estamos Ok Vamos allá Acción Ok Estamos Estamos Espérate Me quedó bien Me quedó bien Me quedó bien Es que me pongo nerviosa Espera, a ver Corta, corta, corta Corta Respira, respira Ok, ok, ok Para mí, para mí Para mí Ah Es que me pongo bien nerviosa Ya me di cuenta Ya Carla, tú puedes Vas a salir en un anuncio Estoy ready Ok Muy bien Muy bien Ok Voy ¿Cómo era la línea? Estamos a tu servicio Para la cámara Así se lo va a decir Dale, dale, dale Ok Hazlo Bien Ok Acción No, no Hazlo, hazlo Vamos a verlo Estamos a tu No estábamos grabando Voy, voy otra vez Estamos a tu servicio Eso Eso mismo es, Carla Pero hay un problema No estábamos grabando Ahora No te preocupes Pero ese no es mi problema No, no, no Porque yo lo dije como era No se preocupen Que ya con esto Yo tengo mucho pietaje Sí, pero ¿saben lo que me falta? Hansel Es como el testimonio Un testimonio real De una persona Que viene aquí Un cliente De un cliente Buena, buena, buena No siento ningún placer En verlo a ninguno de ustedes Hasta usted que no lo conozco Únicamente vengo A traer este paquete Para mandarlo Nada más ¿Se puede? Señor Corona Lo que sucede Es que usted lo sabe En estos momentos Usted tiene que llamar primero Para hacer una cita Para llamar Para entonces nosotros Decirle en qué momento Puedes visitar el correo Para poderlo atender Ok Por la epidemia Que estamos pasando Llamar aquí Sí, tiene que llamar Yo que estoy aquí Tengo que llamar Tiene que llamar Para hacer una cita Ok Vamos a llamar Muy bien Ok Ahí está Sí, es para enviar un paquete Ah, no tiene que llamar Solamente llegue allí Y ya está Pero, ¿cómo que llegue allí Si estoy aquí ahora mismo? Por eso Tiene que llegar aquí Y ya no tiene que llamar Y me van a hacer llamar Si ya estoy aquí No tiene que llamar Puede hacerlo aquí Mire, señor Corona Usted es uno de nuestros clientes Más antiguos No hay ningún problema Aunque no haya llamado Y no haya hecho la cita Como se supone que lo haga Lo vamos a poder atender Pero tiene que recordar Que para atenderlo Pues tiene que hacer la fila Lo sabía Carla, señores ¿Por dónde? Lo sabía Por aquí, señor Carla, lo único Decente que hay aquí Gracias A la única que le queda Bien el uniforme Gracias Yo no sé para qué yo vengo aquí Si siempre me tratan Cada vez peor Por aquí, ¿verdad? Sí, sí Ok Estoy llegando, ¿verdad? Déjame volver al sitio de origen Aquí mismo ¿Y ahora? Espera eso, ¿no? Oiga Una preguntita ¿Usted es un cliente fijo? Sí Ah, perfecto Mira, nosotros estamos grabando La nueva campaña de UPP Ajá Y estamos buscando Como que un testimonio real Ah, pero ¿Ustedes quieren saber mi opinión? Sí, sí No, no, no Claro que sí, señor Corona Claro que sí Venga, pase por aquí Ve como estamos grabando Un comercial de televisión Para UPP Yo lo que quiero Es que usted diga Exactamente Cómo es su experiencia En UPP Ok Pero antes que eso Tiene que firmar un relevo ¿Verdad? Donde nos autoriza A utilizar Completamente Su imagen Para nuestro Pero puedo decir Lo que me dé Lo que usted quiera Como usted se sienta Con UPP Usted puede decirlo Ahí está Ahí tiene Muy bien Muchísimas gracias Estamos ready Podemos trabajar La super Super Vamos a hacerlo Señor Corona Me gusta Me gusta Usted lo que va a hacer Es mirar a la cámara Fijamente Y va a decir Lo que usted piensa De UPP Muy bien Me dice Me dice Estamos Ok Tranquilo Concentración Y Acción Saludos a todo aquel Que me escucha Esta gente que está aquí Son unos pillos Ahí donde ustedes los ven No confío en ellos Ni un poquito así Yo únicamente vengo aquí Porque este correo Queda puerta con puerta Con mi casa Porque si no No venían Ni a recoger pesetas Esta gente Siempre hacen algo mal El servicio Pésimo Peor que peor Vengan acá Vengan acá Esto que ustedes ven aquí Es un equipo Fracasado Corten Corten Muy bien Oye Que talento Muy bien Todo de uno Así que Si me encantó Hansel Lo que hago es que lo edito Y ya en unos días te llamo Vemos el comercial Y ya Maravilloso Muchísimas gracias Que talento Que talento Ahora sí Ahora sí Que los voy a hundir Bueno Que los voy a hundir Ustedes se hunden solo Ustedes no necesitan ayuda Va a empezar el comercial Va a empezar el comercial En UPP Somos los más rápidos Y los más eficientes Por eso nuestros empleados Trabajan con el cliente Para que se sienta feliz ¿No me creen? Escuchen el testimonial De nuestro mejor cliente Saludos al que me escuche En UPP Son los mejores Confío en ellos plenamente Están al lado de mi casa Así que claro que siempre vengo Siempre me están ayudando Un servicio de calidad Es más Entren aquí Esto Es un equipo ganador UPP UPP Te lo mandamos primero Pero espérense 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 un momentito Yo nunca dije nada De eso que salió ahí Yo firmé un contrato Y ustedes me dijeron Que yo podía decir Usar mi imagen Y decir lo que me diera la gana Sí, sí Usted firmó el contrato Pero déjenme buscar el contrato Déjenme un segundito Aguánteme El popcorn Está ahí encima Mire, mire Mire, mire Mire, ve Señor Corona Usted firmó el contrato Para que nosotros Pudiéramos usar Su imagen Y eso fue lo que usamos Su imagen El audio Podríamos hacer Lo que nos diera la gana De hecho lo dice Estas letras chiquititas Que están aquí No las puede ver No Necesita espérense Vuelos nuevos Pero ahí están Y se ven claramente Ve Ahí nosotros Podríamos hacer Lo que quisiéramos Con su imagen Decir lo que nosotros quisieramos Oiga, hasta en un anuncio Me cogen a mí de sangre Usted es la verdad Que ustedes son increíbles De verdad Usted no vale nada Pero ¿cómo no? A usted Le quedó tan bonita Esas palabras Déjenme un abrazo ¿Qué abrazo? Échese para allá Distanciamiento social Los ánganos Échese para allá Zapato viejo Zapato viejo Se acentúa Zapato 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 viejo Viejo Echese para allá